La siguiente ponencia la va a dar Manuel Lobo Parra. Manuel es arquitecto técnico de la Delegación Centro de Finza. Manuel va a hablarnos de madera técnica estructural. Hola, buenos días a todos los que estáis aquí presentes en este seminario sobre construcción y madera y a todos aquellos que lo siguen a través de internet. Lo primero quería agradecer a José Antonio la oportunidad que nos ha brindado pudiendo estar aquí hoy en el Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja hablando sobre tableros estructurales de madera que en Finza hemos desarrollado y comercializamos actualmente. Mi nombre es Manuel Lobo y soy arquitecto técnico y pertenezco a Finza. Para aquellos que no conozcan qué es Finza, Finza somos una empresa de origen gallego con más de 80 años de antigüedad. que comenzó como un aserradero, siempre muy vinculado al sector de la madera y al desarrollo forestal de Galicia y que poco a poco, según iban llegando innovaciones en el sector del tablero, pues empezamos a fabricar también lo que son tableros aglomerados de partículas y tableros de fibras MDF. Del tablero que vamos a hablar hoy, que es el SuperPAN Test, como lo hemos denominado, está basado en un tablero que desarrollamos bajo patente de hace algunos años, denominado SuperPAN, que tiene una estructura muy particular que a continuación comentaré, y que se engloba bajo los tableros estructurales de partículas en el código técnico, en el documento básico de seguridad estructural en la parte de madera. Como tal, tenemos tableros que son P4, P5 y P6, tal y como han comentado en la primera ponencia de esta mañana, y por tanto están amparados bajo esta normativa. Los tableros estructurales tienen una clara ventaja respecto al uso de madera maciza como tal, y es la optimización del recurso madera. En este sentido, como podéis ver, para fabricar un metro cúbico de tablero de madera maciza puede llegar a hacer falta hasta cuatro metros cúbicos de tronco de madera. Para fabricar lo que nos gusta llamar madera técnica, tanto en tableros de fibras de MDF como en tableros aglomerados de partículas, esta cantidad de materia prima necesaria para fabricar los tableros se reduce considerablemente, prácticamente a más de la mitad. En este sentido, ya entrando un poco en el material que os quería presentar, el SuperPant Edge, es un tablero que, como os decía, es un tablero que ni es partículas 100% ni es tablero de fibras. Es un híbrido que hacemos en prensa, no es un panel que sea tipo sandwich por prensado y encolado, sino que es un tablero que lo que hacemos es sustituir las caras exteriores del tablero de partículas por caras de fibra. Como podéis ver, tiene un núcleo de partículas con las caras de fibra, como podéis ver en la imagen, y esto lo que hace es, además, que optimicemos las propiedades mecánicas del tablero. Como podéis ver en la imagen, que es una imagen de un gráfico de tensiones del tablero sometido a flexión, cogido en mitad del vano, estas caras de fibra, que son bastante más resistentes que las partículas, son las que absorben todas las tracciones y compresiones de la sección de flexión, consiguiendo, al final, unas características mecánicas a tracción de nuestro tablero bastante superiores a los tableros estándares de partículas, muy cercanas, incluso superando a los tableros de otro tipo de brutas orientadas o similares. Este tipo de tableros, su aplicación principal en construcción es con los llamados sistemas de entramado ligero, ya sea con estructura de madera o incluso con estructura metálica, lo que se conoce como wood frame o steel frame. Este tipo de estructuras están basadas en elementos lineales de muy poca sección, que trabajan todas en conjunto, formando planos junto con los tableros, que en el fondo lo que hacen es arrastrarle y transmitir tensiones a estos elementos, dando sistemas constructivos muy ligeros y muy resistentes. Si alguno de los presentes o los que estáis por internet no los conocíais o no sabéis de qué se trataban este tipo de sistemas constructivos, ahora están un poco más de moda, porque en los canales estos de la DDT hay muchos programas de origen americano o canadiense, de reformas de viviendas, donde se puede ver allí en qué consiste el sistema, la versatilidad que tiene, la ligereza y lo fácil que puede ser cambiar, adaptar o modificar una vivienda que está construida con estos sistemas de entramado ligero. Como ven, nos vamos a encontrar tablero en tres partes principalmente. En los muros, ya sean de cerramiento o sean interiores, lo vamos a encontrar en forjados colocados en horizontal y en cubiertas trabajando como forjados inclinados. La colocación de este tipo de tablero sobre los forjados, como veis, es muy sencilla. El forjado está formado, como decía, por elementos lineales de pequeña sección, sobre el que colocaremos el tablero en la sección contraria a la dirección principal de las viguetas y lo fijaremos al tablero, según recomienda normativa, para que el tablero consiga funcionar correctamente a flexión. Una ventaja que tenemos de nuestro tablero es que es un material que trabaja en las dos direcciones. Hay muchos tableros por ahí, que hemos visto antes, como los tableros orientados y demás, que realmente tienen una dirección de uso. Nuestro tablero, en ese sentido, es un tablero que en las dos direcciones del tablero puede funcionar. Tienen la misma resistencia a flexión y tienen el mismo módulo de elasticidad. Un empleo derivado, los forjados inclinados ya en cubiertas. Aquí, además, tienen la particularidad de que ya es un elemento que forma parte de la envolvente de nuestro edificio. Con lo cual, además del cálculo de estructuras que hay que hacer para ver qué tablero es el más adecuado para soportar las acciones que tiene que soportar la cubierta, tenemos que valorar también lo que es la componente higroscópica de la fachada, aislamientos, evitar que haya condensaciones intersticiales y demás. Una tercera aplicación en construcción es colocado como tablero de diafragma en los elementos verticales, tanto en fachada como en interiores. Como veis en la imagen, veis ahí el sistema de entramado, estos elementos que decía, ligeros de madera que forman lo que es el entramado, y el tablero que funciona como diafragma. Ahí el cálculo es mucho más sencillo, el tablero lo que hace es evitar que haya deformaciones por empujes laterales de este marco. Cuando está puesto en fachada, pues un poco lo que decimos con cubiertas, el aislamiento va en medio del entramado, hay que ver la necesidad o no de membranas impermeables o barreras para vapor, y luego por dentro puede ir cualquier tipo de revestimiento interior, incluso se podría dejar el tablero para pintar. Y por fuera, otra de las características que confieren gran versatilidad a nuestros tableros, es que pueda admitir cualquier tipo de acabado exterior en la fachada, ya sea un revoco continuo, sea un aplacado cerámico, un aplacado pétreo, o incluso cualquier tipo de sistema de fachada ventilada. Para finalizar, quería informaros que, en base al desarrollo de estos tableros, junto con el PEMADE, que es la Plataforma de Ingeniería de la Madera de la Universidad de Santiago de Compostela, hemos desarrollado una aplicación de cálculo para predimensionado de forjados de madera, que incluyen no solo los tres tipos de tableros nuestros, P4, P5, P6, sino que también están incluidas las viguetas que hacen de soporte, con diferentes tipos de maderas, tanto para coníferas, frondosas, laminadas y demás. Es una aplicación que tenemos en nuestra web, en www.finsa.com, accediendo al área privada, como veis marcado en la imagen, donde vamos a pedir un registro para que podáis tener un registro de usuario, podáis acceder siempre que queráis a la aplicación, y ya una vez dentro del área privada, pues encontremos diferentes aplicaciones, de las que está, por supuesto, el cálculo de forjados. Otras pueden ser la posibilidad de hacer consultas directamente a Finsa, solicitamos muestras gratuitas de todos nuestros materiales. Tenemos también una calculadora de huella de carbono, por tal y como están desarrollando el resto de ponencias, pues el uso de la madera da claras ventajas a nivel de huella de carbono de estos materiales con respecto a otro tipo de materiales usados en estructuras. Nosotros, por supuesto, tenemos también análisis de ciclo de vida de nuestros productos en las fábricas, tanto para partículas como para MDF, y viene ahí una calculadora de huella de carbono que os puede ser muy útil cuando así os lo requieran. Ya entrando en la aplicación de cálculo de forjados, os vais a encontrar una pantalla como esta, donde vamos a definir bajo qué normativa de cálculo vamos a realizar este predimensionado, puede ser el código técnico de abril de 2009 o puede ser el eurocódigo 5, en función si el proyecto está aquí en España o incluso es un proyecto europeo que os pueda servir para calcularlo. Vamos a elegir el tipo de tablero con el que vamos a realizar el forjado, ya sea el superpantex P4, P5 o P6. Vamos a definir la clase de servicio, 1, 2 o 3, que también se ha mencionado en qué consiste cada una de ellas en las ponencias anteriores, y vamos a elegir qué tipo de vigueta es la que estamos usando, qué clase resistente a tanto conífera, frondosa e incluso vigas laminadas. Vamos a definir también lo que es la forma geométrica del forjado, vamos a definir cuál es la luz que tienen esas viguetas, la separación entre viguetas, vamos a definir la sección de la vigueta, vamos a definir el espesor del tablero que estamos utilizando y el formato del tablero. Vamos también a marcar si estamos usando la hipótesis de carga compartida, con lo cual tenemos la sección de casis, y vamos a indicar si el número de vanos donde va el tablero es superior a 2 y está atornillado en apoyos. Posteriormente, vamos a poner las hipótesis de carga que tenemos en el proyecto, vamos a poner las cargas permanentes, vamos a poner la sobrecarga de uso uniforme, indicando qué categoría de uso es donde está, si es residencial, comercial, vamos a establecer también la duración de la carga, como también ha mencionado, pues es muy importante determinarlo, así lo indica el código técnico, si son cargas largas, medias, cortas, instantáneas, y vamos a definir también los límites de deformación, tanto integridad, como confort, como apariencia. La aplicación que tenemos también permite realizar la comprobación a fuego, tanto de las miquetas como del tablero. Una vez introducido todos los datos, bajando de la pantalla vamos a encontrar todos los resultados. Vamos a ver todos los cálculos del tablero, con todos los estados límites últimos, acortante, flexión y los estados límites de servicio, en función de las flechas máximas determinadas, tanto integridad, confort, como apariencia. Y esto, por supuesto, podéis pinchar en un botón, que lo que os va a generar es un informe en PDF completo del cálculo de este forjado que habéis diseñado, con todas las características geométricas del mismo, los materiales empleados, y en los resultados vais a ver igual, todos los estados límites últimos y de servicio del forjado, tanto del tablero como de las viguetas, así como todos los datos del material, secciones y los estados límites últimos de flexión del tablero, que os va a poder permitir hacer el proyecto ya sobre una base más fiable, basada en la normativa vigente. Y con esto, pues, quiero finalizar, reiterando mi agradecimiento al Instituto por dejarnos estar aquí y para cualquier consulta, pues, tenéis ahí mi correo electrónico y estaremos encantados de atenderos sobre el tablero estructural o sobre cualquier otro producto de FINSA. Muchas gracias. Gracias. Gracias.